Restaurante Club Refinería Madero te invita a su delicioso desayuno buffet abierto todos los días de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de las 12 a 8 nuestro exquisito servicio a la carta. Mariscos, aves, carnes y ricos postres. Buffet al 50% de descuento para el cumpleañero. Reservaciones, 833-384-0820. Reserva tu evento, 833-384-0820. Restaurante Club Refinería Madero. Visítanos abierto al público en general. Díselo con flores de Florería Plaza. Florería Plaza cuenta con los arreglos florales para todo tipo de evento social. Los más modernos. Florería Plaza. Contamos con arreglos modernos en Divac's Love. Visítanos en calle 20 de noviembre, 224 Norte, zona centro Tampico. Llámanos al 212-3184. 212-3184. Florería Plaza. Tamales Pati Tampico. Con sus exquisitos frijolitos, salsa roja y salsa verde, somos la delicia de la región. Pedidos locales y a nivel nacional al 833-210-0722. Visítanos en tu sucursal más cercana en Tamales Pati Tampico. Los paladeres más exigentes nos recomiendan. Plásticos y novedades Rodríguez. Tenemos todo lo que necesitas para tu hogar y negocio. Gran variedad en ollas de peltre, vaporeras, utensilios para el hogar, escobas, fibras, termos. Todo lo que necesitas solo en Plásticos y novedades Rodríguez. El mejor precio, calidad y variedad en un solo lugar. Plásticos y novedades Rodríguez. Calle 13 de enero, zona centro Ciudad Madero. A un lado de su bodega. Plásticos y novedades Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Juan Ramírez para invitarte a que tú y yo juntos le demos vida todos los jueves en punto de las 8 de la noche en el 101.7 FM La Mexicana a tu programa. El programa de Juan Ramírez. Música, comentarios, entrevistas y algo más. ¡Te esperamos! Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos, muy buenas noches. Los saludos desde la XHAR, la 101.7 FM La Mexicana, porque ha iniciado ya tu programa. El programa de Juan Ramírez. ¡Estamos al aire! Y los saludos desde la esquina conformada por Calle Benito Juárez, esquina con los salidos Bustamante, y el lago de Tolteca, desde la ciudad y cuarto de Tampico, hermana República de las Jaivas. Nada de bien, por cierto, como la joya del polvo de México. Bunker de la Otrora Poderosa, Jaiva Brava. Le saluda, desde el Cerro de Andoré y para el Mundo, tu amigo, servidor, titular de este espacio, Juan Ramírez. Amigos, ha iniciado de nueva cuenta, y saludos rápidamente a lo que es la gente del puerto de Tampico, a la gente de la UR Petrolera, a la gente de Altamira, y la zona norte de Veracruz, en oriente de San Luis Potosí, también la parte norte del sur, que vaya un juego de palabras, la parte norte del sur de Tamaulipas, que es González, Mante, Aldama, hasta donde llega la señal, Padilla, por allá siempre los pido a saludos por parte de Padilla, de Huepulso de los Reyes. Amigos, pues por principio de cuentas, quiero felicitar a todos nuestros amigos músicos que están festejando su día, y qué mejor que celebrarlo con música, pero en vivo. Las músicas, ¿qué mejor? En vivo. Y nos están acompañando nuestros amigos, los... ¡Mariachi, ¿no? ¡Marieros! ¡Este ya! ¡Falto! De ver el empuje y el cuello. Está don Carlos y está don Jorge, igual que la semana pasada, muy buenas noches, bienvenidos amigos de Marieta y los Barrieros. ¡Mariachi, ¿no? ¡Mariachi, ¿no? Y cómo están festejando el evento, el día de hoy. Claro, sí, estamos festejando aquí con todos nuestros compañeros y felicitando a todos los músicos de toda la región. ¡Claro, clavo! ¡Don Jorge! Claro que sí, estamos muy contentos, bendito Dios, nos bendice con trabajo, tenemos un trabajo que es claro que sí. Y estamos, María, si nos habría los presentes. ¡Sí, señor! Es mejor que celebrar el día laburando, haciendo lo que nos corresponde, para lo que nos gusta, que es la música, ¿no? Interpretando y cantando la música, ¿no? Exactamente, la pasión de los músicos, la pasión. Y bueno, a propósito de... Está una compañerita, una compañerita, una amiga de nosotros, desde aquí del programa, ella es Gloria González Hernández, que el próximo sábado, sábado va a estar celebrando un aniversario más de vida. ¡Cumple años, la Globo! Y os sigue, está cumpliendo un año más este sábado. ¡Ale! Y bueno, a ver, estaría a nuestros amigos de María H. y los Jardieros, que por ahí nos toquen, a la compañerita, a la compañerita, y van a la contaduría de la señoría Francisco y Madero. Amigos, que antes de continuar, de proseguir, yo quiero dar los teléfonos en donde puedan ustedes contratar, porque vienen fiestas. ¿Vieron fiestas? Fiestas de sembrina. Y todos los teléfonos, a ver, 833... 118... 69... 81... Sí. Y 833... 1... 49... 33... 59... Todos los grandes... ¡Mariachi los barreados! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, mañanitas! ¡Señor! 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 ¡Voy por ser sus sinceras! ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alan Acuña, nutriólogo, te ofrece asesoría nutricional, plan nutricional, control de la ansiedad, evaluación corporal. Citas al WhatsApp 833-171-6312. ¡Porque tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir! ¡Mmm! ¡Deliciosos tacos y tortas de cecina, el rey del taco! Ubicado en Calle Unbol y Avenida Cuauhtémoc, en Colonia, con sus ricas papas a la francesa. Y viernes y sábado, frijolitos, charros, ¡Mmm! ¡Deliciosos tacos y tortas de cecina, el rey del taco! Todos los días, abierto de 7 de la noche a 1 de la mañana. Dulcería Nisi, te ofrece gran variedad de dulces al mejor precio. Dulcería Nisi, tenemos todo para tus diestas. Extenso surtido de dulces, invitaciones, frituras, dulces típicos. Dulcería Nisi, estamos en Calle Niños Héroes número 102, entre Obregón y 13 de enero. Zona Centro de Ciudad Madero, ¡visítanos! Dulcería Nisi, ¡sí, sí, sí, son dulces para mí!